Ok, manos arriba, a disfrutar, suena la fiesta mi gente, llegó el verano ok, que nos pare todo el mundo de bailar, morena, morenita, jaja Nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, no seas así, ahora te irás llorando a mí, vete de aquí que yo ya no estoy muy bien Nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, no seas así, ahora te irás llorando a mí, vete de aquí que yo ya no estoy por ti Mi nena caliente, ardiente, morena, me alusa, me toca, te siento, me siente tu cara bonita, me chisla su falda, traiciona en la cama una fiero, no en la cama una fiero, pero ella no va con cualquiera Yo me acerco, la miro, la rozo, la toco, la bailo, pero no hay manera Pero no hay manera, no quieres ser mi nena, por más que lo intento, en palabras se queda, algún día me gustaría estar contigo, enamorada, caminar juntos por la playa, algún día Nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, no seas así, ahora llegas llorando a mí, vete de aquí que yo ya no estoy por ti Nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, no seas así, ahora llegas llorando a mí, vete de aquí que yo ya no estoy por ti Suelta el pelo, mi niño, baila, baila, tranquilo, tu cuerpo se enciende, me tienta, cautiva, me agarra, me besa y me tiro Nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, no seas así, ahora llegas llorando a mí, vete de aquí que yo ya no estoy por ti Nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, no seas así, ahora llegas llorando a mí, vete de aquí que yo ya no estoy por ti Nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, no seas así, ahora llegas llorando a mí, vete de aquí que yo ya no estoy por ti Señores, de nuevo, Rafa Romero, David Acosta, junto a Roda y Clavero, otros niveles musicales, los que no pueden con esto que se quiten de en medio, ja ja, estamos rompiendo Nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi Nena llegas aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, no seas así, ahora llegas a mi, vete de aquí, ya te pedí, donde estabas cuando te vi, no seas así, ahora llegas a mi